Voy a explicar el funcionamiento básico de una aplicación que nos permite realizar unas presentaciones muy visuales y atractivas. Se llama E-MAGE, escribiríamos www.emace.com y como en todas estas aplicaciones deberíamos registrarnos para crear nuestra cuenta. En mi caso, como ya estoy registrado, voy a introducir aquí mi correo electrónico y mi contraseña. Como veis, también podríamos entrar desde la cuenta de Facebook. Hago clic en Login, le digo que no guarde mi contraseña, mis datos y aquí entramos en mi sesión. Veis que ya me he creado mi perfil dentro de la plataforma y veis también que, aunque me resulta bastante atractiva, hasta la fecha solo he realizado dos presentaciones. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una presentación y para eso voy a pinchar en New y se me va a abrir un juego de plantillas. Como veis aquí, aquí estarían las principales, las que ellos promocionan y veis que si bajo aquí a la derecha hay un montón de plantillas muy atractivas, muy visuales y por lo que yo he probado, fáciles de manejar. Voy a escoger esta porque me gusta especialmente y en cuanto hago clic en ella, se abre una breve explicación de la plantilla en la que me dice que es una galería contemporánea y sofisticada en la que puedo ir pasando de una sala a otra. Escojo esta plantilla y es con la que voy a empezar a trabajar para este videotutorial. Y veis que directamente se me abre la primera diapositiva y ya puedo empezar a trabajar sobre ella. Es una plantilla, así que lo primero que voy a hacer es empezar a editar estos elementos que tengo aquí. Este título, vamos a eliminarlo y vamos a escribir, por ejemplo, aplicaciones 2.0. Si habéis utilizado este tipo de aplicaciones, veréis que es fácil de deducir que para editar pinchamos y simplemente arrastramos y ya ajustamos el texto a este cuadradito. En este caso, tengo aquí otro texto explicativo que lo voy a cambiar. Breve exposición de los logos de algunas de las aplicaciones con las que podemos exponer nuestros trabajos. Ya está. Muy bien. La imagen. Es tan sencillo como hacer clic sobre la imagen y si pinchamos en esta que tenéis aquí, simplemente cambiamos de imagen. Y podemos hacerlo desde nuestro ordenador, algo que tengamos en el ordenador con el que estamos trabajando, o directamente desde internet. Pues yo lo que voy a hacer aquí es buscar en mi ordenador algún icono, y en concreto el de emails, porque es la aplicación con la que estamos trabajando. Esto directamente podríamos suprimirlo o escribir algo aquí. Veis que automáticamente se ha ajustado, pero yo, una vez más, puedo cambiarlo. Puedo cambiarlo y puedo ajustar todos los aspectos del texto, de las imágenes, etc. Y simplemente ahora, con poner el ratón encima y pinchar, lo muevo a donde yo quiera. Bien. La imagen lo mismo. Pincho sobre la imagen y la puedo hacer más pequeña. Moverla donde yo quiera. Y el texto lo mismo. El texto, simplemente, venimos aquí y le cambiamos el tamaño. Ves que es, todo ello es muy visual. O venimos aquí y le cambiamos el color. Lo mismo con el título. Esta flecha nos permite rotar, que en algunas ocasiones, pues, permite hacer cosas visuales. Ya tenemos la primera diapositiva. Así empezaría nuestra presentación. Vamos a añadir una nueva. Slide, arriba a la izquierda, añadimos una nueva diapositiva. Y nos sale una plantilla. Podemos escoger, de todas estas, la que nos parezca. Pues, vamos a escoger, por ejemplo, una que tenga dos. Pasamos a la siguiente sala de la galería, como podéis ver. Y aquí ponemos... Mis favoritos. O mis apps favoritas. Nuevamente, ajustamos. Muy bien. Pincho aquí. Vengo aquí. Y cambio. Y pongo, por ejemplo... ¿Qué podría ser? Pues, me gusta mucho... Prezi, para hacer la competencia a E-Mails, porque más o menos serían ideas parecidas. Y aquí... ¿Veis que hay distintas capas? Entonces voy a eliminarlas. Fuera. Elimino esto también. Y lo que voy a hacer es añadir la imagen. Que yo me interese. Y voy a poner aquí, por ejemplo... Padlet. Que también me gusta mucho. Ponemos algo aquí. O directamente lo eliminamos. Tal y como está ahora seleccionado, le doy a suprimir y lo elimino. Suprimir y lo elimino. Lo ajustamos. Vale, ya tenemos dos. Añadimos una nueva diapositiva. Como veis, una solo de texto, con dos y texto, dos más pequeñas y texto, una imagen grande con más texto. Podemos escoger un montón de plantillas. Entonces... Masterpiece. Masterpiece. Vamos a cambiarla y me voy a quedar a lo mejor con... Wix, tal vez. Oh, no tengo... No tengo la... Thinglink. También me gusta mucho. Bien. ¿Cómo se vería esta presentación que estamos haciendo? Como veis, él automáticamente va salvando, como en todas las aplicaciones. ¿Cómo se vería? Pues si le dais a Play, podemos ir viendo cómo va quedando la presentación. Como estaba en la tercera diapositiva, empieza en la tercera diapositiva, así que tengo que volver al principio. Y fijaros qué idea más chula. A mí me encanta este image. Simplemente le doy al ratón o le doy a la flecha para la derecha y me pasa a la siguiente sala. Vuelvo a dar al ratón o a la flecha y me pasa a la siguiente sala. Pincho aquí para volver a editar. Me permite... Vamos a añadir otro slide. Y este va a ser en blanco. Simplemente tenemos la pared y no tenemos nada más. Vamos a añadir texto. Por ejemplo, un título. Otras aplicaciones. Otras aplicaciones. Lo ajustamos. Le cambiamos el color. Y ahora vamos a añadir, por ejemplo, una forma. Veis que tenemos muchas posibilidades. Y a esto también le podemos cambiar el color. Creo. Si no me equivoco. Es igual. Bien. Podemos añadir imágenes. Podemos añadir texto. Y podemos añadir vídeos. Fijaros. Todas estas cosas. Podemos añadir audios. Podemos añadir vídeos de YouTube. De Vimeo. Podemos incrustar URL. Lo que sea. Entonces lo que voy a hacer aquí directamente es buscar un vídeo. Y vamos a coger a Kady Lang cantando Aleluya. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Y inserto aquí la URL del vídeo. Me dice aquí. Hacemos un loop. Empieza el solo. Escondemos los controles. Hay distintas opciones. Ves que el mismo detecta que es de YouTube. E insertamos el vídeo. Y lo mismo que hemos hecho con las imágenes. El vídeo. Pincho. Y luego me lo hago. Bien. Ya tenemos nuestra presentación. Ves que aquí ya me dice que el vídeo sale embebido. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues salvamos. ¿Cómo la vamos a llamar? Aplicaciones 2.0. Me parece bien. Salvado. Y ahora la vamos a compartir. Copio esto. La dirección. Abro una nueva pestaña. Pego. Y le digo que vaya a esa página. Y así sería como se vería nuestra presentación. Doy al botón a la flecha a la derecha. Me pasa a la siguiente página. Flecha a la derecha. Me pasa a la siguiente página. Flecha a la derecha. La última página que hemos creado. El vídeo tarda un poquito en cargar. Pero aquí lo tenemos. Y todo esto evidentemente también se puede ver en pantalla completa. Para salir. Vamos a parar. Aquí dirán. Esto es IMAGE. Espero que os haya gustado. A mí me parece. Muy muy atractivo. Muy visual. Y las presentaciones. En mi opinión. Son realmente interesantes. Gracias.